Verás que no he cambiado Estoy enamorado Tal vez igual que ayer Quizá te comentaron Que a solas me miraron Llorando a tu querer Y no me da vergüenza Que aun con la experiencia Que la vida me dio A tu amor yo me aferro Y aunque hoy ya no lo tengo No te puedo olvidar A tu amor yo me aferro Y aunque hoy ya no lo tengo No te puedo olvidar De que manera te olvido De que manera yo entierro Este cariño maldito Que a diario atormenta A mi corazón De que manera te olvido Si te miro en cualquier gente Y tu no quieres ni verme Porque te conviene Callar nuestro amor De que manera te olvido De que manera yo entierro Este cariño maldito Que a diario atormenta Que a diario atormenta A mi corazón De que manera te olvido Si te miro en cualquier gente Y tu no quieres ni verme Porque te conviene Callar nuestro amor Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. M.K.